Música 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 Ay ya, superador Te moriste, no vea No mames, pero Yo entiendo como, madre Nos trajimos la puta parrilla Quien sabe Podremos entrar? Que? Mesontepec Música 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 de piedras obviamente pero si notan hay muchas cruces y cristo rotos aquí ya sobrevolamos un poco huele huele muy feo la verdad como carne podrida peregrinación ajusco chalma tal vez no tenga un un este significado malévolo ahí vienen camionetas ojalá si no ven este vídeo es que ya nos levantaron o si lo ven después de muchos años y ya nunca subí vídeo pues ya saben lo que pasó vean pues es un camino transitado es en menzontepec menzontepec pero vean aquí están un buen de cruces pero el olor es como particular la verdad pues este vídeo es algo improvisado nos detuvimos a ver que hay muchas muchas cruces eso fue lo que nos llamó la atención el número de cruces aquí hay muchos muchos cruces amontonadas ahí en esto montículo de piedras y ahí al fondo hay más vamos a seguir buscando y se ve que ya viene la lluvia les digo estaba probando en la moto y vean está lloviendo fuerte hay un perro como que un perro allí güey pero está vivo ah está vivo ¿no? sí güey apenas también viene este perro a ver para mí vean que ahí se ve al fondo un perro perdón la es cierto a este lado vas a subir y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene un camino, no sabemos hacia donde se dirige exactamente, pero pues es aquí en el Ajusco, ¿no? Vean, estamos entre todos los cerros. Estamos apenitas en la entrada, estamos muy cerca de la carretera, pero wow, me quise detener a hacer este video porque se escuchó interesante. Y pues sí amigos, esto es lo que logramos ahorita ver. Les digo, es un video más o menos improvisado, pero les muestro. Esto lo podemos encontrar aquí en el Ajusco, casi subiendo, casi la mera entrada. Y vean, aquí hay otras, otras cruces. Pero sí, más que nada son de la peregrinación. Dice la peregrinación, amigos de la concha. 2016, 2017, no tiene mucho que se hizo. Pero pues si tú no conoces el significado, o sea, si pasas de rápido y más así, pues sí te llegas a dar un susto, la verdad. Y eso que ahorita no es de noche ni nada. Pero sí, aquí es donde vienen a dejar sus cruces, los de la peregrinación. Y pues sí, no es un, un este, ¿cómo se puede decir? No tiene un trasfondo macabro. Pero pues sí un día, no creo que sea tan bonito estar aquí en la noche, ¿verdad? O bueno, quién sabe, tal vez algún día lo intentemos. Y bueno, amigos, pues hemos terminado este video. La verdad fue un video muy, muy corto, súper improvisado. Pero pues quería que vieran esto. Y si un día vienen a la Jusco, pues chéquenlo. De todos modos voy a investigar un poco más. Sobre este lugar. Si tiene algún trasfondo, no sé, un poquito más tétrico. Pues nada amigos, yo soy Andy Castillo. Denle like a este video. Si quieren más investigaciones o no sé, un poquito más de videos de terror. Si se le puede llamar así, exploración urbana. Bueno, no sé si se le puede llamar urbana esto porque no estamos en la ciudad. Pero pues denle like, suscríbanse. Píquenle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo quiera un nuevo video. Y síganme en mis redes sociales. Les voy a estar dejando aquí abajo que es en el Instagram Andy Snake Castillo. En la página de Facebook AndyCastillo7. En el TikTok Andy Snake Castillo. Y pues nada amigos, yo pues me despido. Bye. Bye. Si nos sale un pinche de loco y nos viola. Ah, qué lindo. Ah, arriba están sillones. Ay, cabrón. Todo por estar viendo los pinches sillones. Todo por la nariz de la policía. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.